Bueno, ¿qué característica tiene este torneo? Es un torneo abierto, por eso hay invitados de varios clubes, es poquiciado por la Meridional, 36 hoyos, se juega hoy, y mañana se sale por clasificación, hoy se sale, arrancó a las 9 de la mañana salida simultánea, y a las 14 horas salida simultánea también. Buena cantidad de jugadores vinieron. Sí, a pesar de ser el primer día fresquito, y arrancó con un poquito de lluvia a la mañana, pero hermoso. Bueno, ¿cómo han visto el campo? Sí, para ser la época del año, con el calor, etc., está bastante bien. No en las óptimas condiciones, pero está bastante bien. Bueno, Orlando, ¿y el de ustedes cómo está? ¿Cómo está ya la actividad? La actividad ya está a pleno. La verdad que la cancha siempre se sigue mejorando, se trata de ponerla cada vez más atractiva, cada vez más linda, y cuesta trabajo, pero bueno, yo creo que los muchachos que van bastante seguido, porque la verdad que la gente de acá del club son unos más de los asidos visitantes que tenemos, entonces siempre se está tratando de mejorarla. Y yo creo que ustedes son los que más ven esa diferencia, pero se está trabajando mucho dentro de lo que se puede. ¿Y cómo es el año de competencia para ustedes? Es un año bastante, no diría exigente, pero sí se va a trabajar mucho. Hay muchos torneos, se trata de no parar, casi todos los fines de semana hay distintos auspiciantes, así que se trabaja todo el año, todo el año. Bueno, así queda pleno actividad, recibiendo visitas, ¿y lo que se viene, Nacho? Y un año largo, esperemos con muchos auspiciantes, se está trabajando, por ahí la situación económica del país a veces no ayuda, pero se está trabajando y estamos consiguiendo, la verdad que, buenos auspiciantes para los torneos, como hoy con la Meridional, con importantes premios, la verdad que tenemos fe en un año bueno. Gracias.